El partido de Zornocha Muchos jugadores implicados en la victoria Si no recuerdo, si no lo veo mal Creo que han sido 5 jugadores por encima de 10 de oración Y 1 con 9 Bueno, muchos jugadores sumando Y esto a estas alturas de la temporada es muy importante Cuando un día alguien no esté muy acertado Saber que tienes a gente comprometida que puede ayudarte a ganar Y el partido ha sido, bueno, muy frío Pero muy frío, no tanto ya porque nosotros hayamos salido frío Que en cierta manera también ha sido así Si no es que ha sido un frío de aire O sea, yo cuando hace un par de años o tres Oí a Carlos Ferraz de decir Que es que no se podía jugar por el frío que hacía Yo dije, joder, joder, ¿cómo se me ocurre decir esto? Hostia, ahora mismo le he dado un abrazo Y es que le entiendo perfectamente Qué frío, esto nos pasa todos los días Y hoy en exceso los partidos Con tanto frío es muy difícil comenzarlo Y bueno, no hemos estado a demasiado buen ritmo Nos hemos ido poco metiendo en situaciones defensivas Hemos ido arreglando problemas que teníamos Rebote ofensivo, lo hemos arreglado Temas de triangulación A través de su bloqueo directo lo hemos arreglado Y a partir de ahí hemos ido creciendo Jugando en toda la cancha Que es como a nosotros nos gusta jugar Y al final hemos estado Hemos sido sólidos Hemos cogido una renta Lo suficientemente amplia Para poderla mantener Se nos han acercado un par de ocasiones Pero bueno, ya estábamos metidos en el partido Y era difícil que se nos escapase Y bueno, hemos tenido Creo que el acierto En defenderle a Rubén Martínez Con nuestros escoltas O con nuestros galeros Porque pensábamos que podía llevarnos A situaciones de poste bajo Con José Antonio Marco Y hemos estado ahí Trampeándoles un poco ese tipo de situaciones Y yo creo que nos ha salido Nos ha salido bastante bien Y nada, una más Y contentos ¿Preguntas? ¿No os ha salido en el que? Se ha estado controlado en todo momento el partido Y no ha sido un partido Complicado No es fácil Pero no ha sido un partido Que te ha denado mucho Que me ha den la cabeza, ¿no? Bueno, sí es cierto Que no he visto peligrar el resultado Pero sí que al inicio del partido Sabía que nos iba a costar Meternos Primero porque ellos Defienden muy duro Con mucho contacto Muchas manos Mucha presencia física Y claro A nosotros nos ha costado Nos ha costado meternos Luego hemos igualado Ese nivel defensivo Y ha sido un poquito más fácil Es importante la evaluación De todos los jugadores Lo decía antes De que todo el mundo está aportando Sí, porque mira El otro día Hoy Fernando Posiblemente no ha hecho Un gran partido En cuanto a Números y a valoración Pero el otro día Fue El más valorado del equipo Y hoy le ha tocado A Mansur Y bueno Rojo Está en una línea muy regular De nuestros hombres interiores Y por fuera Por fuera andamos bien Porque si EJ consigue meterse En esta rotación Y hacer Sumar A través de lo que sabe hacer Que es su tiro exterior Pues bueno Pues nos costará Nos costará un poquito menos Lo de José Antonio ¿Pues sigue siendo En el espectáculo A pesar de que El punto no No digan así Bueno Hoy no ha necesitado anotar Otros días Cuando no hemos necesitado De sus puntos Ha asumido más responsabilidad ofensiva Pero bueno Lleva el control Del equipo Como nadie Y luego bueno Cuando ha salido Guille Hemos conseguido Dar un paso defensivo Hacia adelante O sea que estoy Estoy muy contento Con el trabajo De todos los jugadores De las Relocaciones que se conocen ¿Alguna Te sorprende el mundo La victoria de Castellón? Bueno Creo que Castellón Ha tenido muchos problemas Ha ganado en la prórroga Y Y a falta de Ha ido perdiendo hasta de 14 A falta de 4 minutos Perdía de 8 Pero bueno Ya dije el otro día Que es que Esta liga puede dar Muchas vueltas Y habrá sorpresas Y bueno Vamos a ver Nosotros hemos cumplido Y vamos a ver Qué pasa mañana Con Con el partido Alicante-Bodalajara Que es interesante Y vamos a ver Pero nosotros Si vamos Si no nos vamos sumando Casi nos da igual Lo que hagamos De más Último Y el de acierto De dentro Y el de acierto De fuera ¿No? Está la gente controla Sí De fuera Fuera tenemos Estamos muy irregulares Somos capaces de gastar Tiros de 3 Bastante cantidad De tiros de 3 Con buenos Con buenos porcentajes Y por dentro Bueno Nos ha faltado un poquito Quizás El que Brandon Consigamos que juegue Al nivel que entrena Porque es tremendo Verle entrenar Al nivel que entrena Necesitamos que De ese pasito De confianza De saber que Tiene que ser un tío Muy importante De nuestro equipo Porque los demás Están Cuando ya te digo Cuando no es Fernando Es Mansur Ro es muy regular Y es que necesitamos Que él sea Una referencia Importante De interior Vengo de un equipo Donde hace brillar Agente de la cantera O de la NBA Con dinero Puedes hacer Un equipo estelar Pero el corazón Verde y negro No se compra tan fácil ¿Verdad? Contradictorio fue Como paraíso El tabellón y zander El daño nuevo El tabellón y zander